En estas últimas semanas se ha magnificado acá en San Francisco de Macorís, también en el país. Cada día que pasa son más los hechos lamentables, desafortunados, delincuenciales que vivimos día tras día. Es como si no pudiéramos salir de una. Estamos viendo una luz en el camino con relación a la pandemia del coronavirus que después de la implementación de las vacunas ha estado mitigándose, ha estado bajando. Pero ahora tenemos el problema de la delincuencia que se magnifica día tras día. Si ustedes se ponen a analizar, nosotros colocamos acá en el espacio 4, 5, 6 videos, informaciones de atracos y robos. Y en San Francisco de Macorís, robos a motocicletas, robos a residencias y nosotros tenemos que colocarlos acá. Y eso preocupa, eso es grave, deja mucho que decir, amigas y amigos, deja mucho que decir y que lamentar. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia, para que agudicen los trabajos, para que aumenten el patrullaje y para que implementen políticas realmente efectivas para mitigar este flagelo que tanto nos agobia. Es como si la situación ya se ha salido de las manos acá en San Francisco de Macorís y en el país, los atracos están por doquier, robos por doquier. Tenemos que ver robos en cámaras de seguridad, estamos viendo de todo. Y pareciera como si estamos saliendo de un mal y estamos adentrándonos a otro que nos agobia mucho más. Estamos mejorando con el coronavirus, pero la situación, la situación de la delincuencia y el crimen organizado se magnifica y vuelve a sentirse acá en San Francisco de Macorís. Solamente hay que ver las noticias, las páginas, las redes sociales y podemos ver que la situación es gravísima. Es mucho más grave de la que nosotros nos podemos imaginar. Por eso hacemos el llamado a las autoridades para que actúen en consecuencia, para que busquen una solución, porque esto no puede seguir así. Y además, sentimos intranquilidad y no le tenemos confianza a los agentes del orden, que es la parte más preocupante. No le tenemos confianza a los agentes del orden público. Y esto es una de las partes mucho más preocupantes. Por ejemplo, vamos con este caso. Uno de los tantos casos que vimos a diario acá. Aquí podemos ver, amigas y amigos, el momento en que la policía choca a un motorista para detenerlo. Esto ocurrió en el sector Capotillo, en Santo Domingo, amigas y amigos. Un hecho lamentable, muy cuestionable, que fue captado. Y esto es una de las tantas cosas que uno tiene que ver a diario. Es como si la situación se estuviera saliendo de control, los agentes del orden no encuentran qué hacer y actúan con desesperación. Actúan con desesperación y hacen lo que sea para salir de paso. Veamos. Esto es un abuso, señores. Incluso pudiendo quitarle la vida a esa persona. Y luego dicen que es un intercambio de disparos. Eso es un abuso. Esta policía criminal hay que eliminarla. Eso es un abuso. Están en el Capotillo, en la calle 16 Norte, que acaban de hacer esa catástrofe anoche a las once y media de la noche. Miren cómo lo tiran al camión. Esa policía criminal. Ni siquiera una ambulancia para que lo movilice, no se le vaya a fracturar un hueso ni nada. Bajan el coso del camión y chupumplum. Miren, un hombre de granado, chocado con un camión para detenero. Un hombre que no le está viendo fuego a la policía ni mucho menos. Eso es un abuso. Eso es un maldito abuso. Miren cómo lo tiran al camión. Y se lo vieron. Están en el pan de la visión. Que la policía que la policía hace de todo. Es como si estuviera actuando con desesperación. Como si no hubiese control. Amigas y amigos, y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Es una situación muy difícil. Es una situación que deja mucho que desear. Y nosotros hacemos el llamado. Por ejemplo, vamos con la primera noticia del guión. señor director. Vamos con la primera información. Y esto también deja mucho que decir. Joven reitera que es inocente de acusación de atrás. Esto es acá en San Francisco.